Esto que se ve acá es el Hadar Ahojel, está cerrado por el Corona. Vamos a ver si se puede ver un poquito de afuera, pero bueno, está desarmado. En realidad es un Zoom gigante, un comedor, donde también se hacen fiestas, los cumpleaños para los miembros del kibbutz, donde hay actividades sociales, que es, bueno, de todo, una parte bastante comunitaria, que esperemos que pueda abrirse pronto. El kibbutz tiene muchos miembros que son, tienen mucha edad, ancianos, abuelos, tiene un centro de ancianos, para que ellos vengan también, tengan su comunidad, que está allá, esa casita de allá, porque hay gente de 70, 80 años para arriba, hay beber recién nacida, hay de toda la edad, pero hay gente fundadora del kibbutz. ¿Vos, Kertov? Sí, ¿Vos? Este kibbutz fue fundado por un argentino, se llama Neot Mordejai, así que viven algunos argentinos, no muchos, pero, pero viven argentinos. Esta es la parte del supermercado, se les voy a mostrar cómo es de Zoom, pero bastante completo, muy lindo. Ahora vamos a preguntar si se puede firmar.